¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Melibum y se ha divertido un rato con el Megamazo de Clash Royale. Lo he jugado estando en la playa, he grabado la pantalla del móvil porque mañana tampoco creo que pueda jugarlo. Entonces nada, os lo dejo por aquí como en los últimos días. Y sí que se me ha truncado a falta de dos victorias, he hecho un pequeño cambio, he cambiado la lampafuegos por el globo de esqueletos. Pero bueno, ha ido bastante bien, es un poco larguito por eso que se me ha truncado y he perdido al final más partidas de las deseadas. Pero bueno, espero que lo disfrutéis, que os entretengáis y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Vaya, la he hecho por el otro lado. Unas bolitas de fuego, unos esbirritos, vamos a retirar un venanito, es importante que sobrevivan esos esbirros. Le tiramos unas guardias. Y con esto, por la moda, furan de la guerrera, nos va a fastidiar. Unamos cap, no va a ser más rápido, pero bueno. Dañamos torre, y... Baby Dragon, y Dragon es Esqueleto. Para todo eso. Debería ser suficiente, creo yo. Incluso para esa máquina... ¡Oh! ¡Golpea! ¡Qué perro es el loco! No sé, es con... Un... Un oscuro, golpea un dragón de esqueleto... No es buena esa bola de fuego, porque tenía una en el escudo. Vale, no pasa nada. Tengo los esqueletos. Bueno, está muy bien ese maguito, me va a fastidiar un poquito, pero bueno. Vamos perdiendo, pero yo creo que... Ya hemos rotado bien. Tirará... ¡Uh! Esqueletillo. Vale, bien con el tronco, bien con... Esto... Bien defendida. Podemos tratar de defenderla, que tenemos el FELIXIR. Y la defendemos bien. ¡Oh! ¡Qué pena eso! Golpeamos un poquito con eso... Y tenemos algunos... Los flechitos para todo eso. Esbirritos... Y mago. En este caso... Hemos igualado la partida bastante bien. Vale. Un príncipe yo creo que va a tirar... ¡Uh! Escalatillos. Vamos a tirar un baby dragon. Vale. Vamos con el príncipe oscuro rápido. A ver si golpeamos antes de que nos fastidie. No. No nos fastidia, así que... ¡Uh! Sí que nos fastidia. Ese zap... Perfecto. Para que golpee. Y no le va a dar tiempo. A no ser que tenga un... Uno también fuerte. No tiene apenas hechizos. No le da tiempo. Perfecto. Victoria que nos llevamos. Nos costó al principio un poquito. Nos tocó remontar, pero bastante bien. Vamos a continuar para bingo. Nos llevamos 1.500 de oro. Que nos viene espectacular. Y vamos a ver. Es muy defensivo. Solo que no... Realmente de... Wind Condition los cerdos, pero... Suficiente por ahora. Vamos a splitear los guardias, creo yo. A ver qué pasa. Vale. Vamos a tirar mago. Eso viene con todo. A ver con quién lo acompaña. Qué mala pata. Qué mala pata. Qué mala pata. Bien jugado por su parte. Mi guardia no es zaná. Dragones esqueletos periteaus. Y no voy a llegar a nada. Estoy ligueando como un bobo tonto. Golpea dos veces la mosquetera. Bastante bien. Vamos con ejército de esqueletos. Tendrá un zap o algo así. Un... Esto. Uh... Estoy esploma. Estoy contento de que tenga eso. Pero... Al menos me he sacado algo de valor. No tengo ahora nada bueno para defender. Metamos un poquito ahí. Vamos a tirar un zap a todo. Se lleva todo. Se lleva todo. Mmm... Qué mala. Tengo que guardar los guardias para esto. Tirándoselos en triangulito. Y la princesa ayuda. Golpeamos una vez. Golpeamos una vez. Con eso. Antes de que nos quita el escudo. Vale. Guay. Vamos a acompañar con mago. Y... Esperando. Esperaba un ejército de esqueletos. La verdad. No lo voy a negar. Hemos hecho que gaste bastante. Vamos a presionar con este caballero. Nos hace presión él. Muy buena presión. Bien jugado por su parte. Y tenemos que hacer presión con los cerdos reales. Nos acompañan los... Estos. Y... Puede ser torre. Me puedes ayudar a que sea torre princesa. Oh, qué rabia, tío. Tengo que tirarla. No. No. Qué rabia. Me voy a quedar con las ganas, eh. No me da, no me da. No me da el daño. Una boleta de fuego. Tampoco me da. Qué pena. Me hizo falta algo más. Que fuese directo a torre en este caso. Primera derrota. Vamos a ver. Contra quién nos toca ahora. Fallo de wifi. Que no se repita, eh, amigo. A ver. Vamos a tener preparados los espiritillos. Nos tiramos desde atrás. Que nos viene con dos tropitas. Vamos a tirar esto aquí por si le tanquea algo. Suficiente. No quiero... Suficiente. No quiero... Uff. Bowling. No me gusta ese bowling. Mala pata, eh. Me lo voy a comer enterito. Es. A ver. A ver. Ese. Ese. que estoy tirando muy mal esta partida horrible la otra no fue tan mal y ni me lo entero del otro lado mucho daño muchísimo daño me está haciendo a ver si acompañamos a esos tardos la lanzafuego es la verdad es que no está haciendo una labor increíble no quiero tirar un veneno vamos a gastar en el trompans vamos a pegar un trompans Y a ver si la princesa nos ayuda un poquito Vamos a tirar esto así Ay, qué penita Vamos a tirar bolitas de fuego a ver si logramos tirar torre No logramos tirar torre, pero dañamos a esto Vale, genial y no llega a nada Eso y vamos a hacer presión Vamos a acompañar con esto No, 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 no Ya, bombidita, le tenemos el target Vamos a defender esa mosquitera Vamos a tirar los cerdos reales A ver si sirven de algo Está entretenido con eso No es mucho daño lo que tengo que hacer Tiene que tirar de hielo Pilla un tronquito y nos da la partida No hace falta el tronquito Menos mal, menos mal, menos mal El chinglingle por ahí Empezamos muy mal la partida Y hemos logrado remontar Ya van dos remontadas No mola nada tener que estar remontando Esto de jugar en la playa no sé yo, eh Lanza fuegos Uff, eh ¿Por qué no me hizo ruido ese... Ese gigante noble que está pasando? Vale, no va a llegar a nada a eso Voy a tirar el tronco por ciclar y no hay que ir Voy a tirar los cerdos reales Vamos a tirar el zap para que golpeen un poquito más Voy a tirar ya mi mago desde atrás Eso le va a poner algo por delante No mola esto Porque no tengo más buena defensa Pero bueno, es defensa Digámoslo así Y vamos a proteger eso con un príncipe oscuro Ay, como tenga tornado me ha fastidiado Uy, tiene algo de peor Y por qué tiro ahí No lo sé Tiro flechas, tiro de todo Gasta un mogollón de elixir aquí Vamos a tratar de agarrar un poquito Esos esbirros se defienden así perfectamente Y esos bolitas de fuego no van a golpear Vale, necesito defender esto La valquiria Vale, vamos a golpear un poquito Vale, esa tesla A ver si está para meterlo por delante Con unos de estos se desvían El zap, el zap, el zap Ay, qué mal zap, tío Qué lento Vamos a ver este gigante noble Con quien lo acompaña Vamos a tirar unos guardias Para defender esto A ver si esto coge Carrerita Tronquito Para que se eche un poquito para atrás Y daña a tomar a la mosquitera Es muy pesadita Dejar que los esqueletos Vale, no golpea tampoco mucho Nosotros sí que golpeamos El mago va a hacer mucho daño Y necesitamos matar a su mago Que ya me había despreocupado con los esbirros Sí, es un error Vale Las flechitas para el barril Acompañamos Y meterlo Eso te voy a decir Nos va a fastidiar el tesla A ver, esto por aquí Esto por allá El maguito por aquí Los guardias hay que sacrificar un poquito A ver si con un poco de suerte Los cerdos reales nos dan la parquidocha Si no, pues aquí tenemos esto Y ya está Tercera partida Que nos llevamos Bueno, cuarta en verdad Porque he jugado una por mi cuenta Como estoy haciendo últimamente Tantarantarán Tantarantarán Y nos quedan otras cuatro victorias más Vamos Voy a splitear Los guardias otra vez No me salió muy bien Fue la partida que perdí Vamos con princesa desde atrás Es una pena ¡Buuu! Tercitos de esqueletos Ellos zapis Y no me va a dar tiempo A tirar por delante esto Pero puede ser mucho Ay, qué pena Ese bombardero me ha matado Bueno, parece ser bastante daño En la torre Ese mago defiende ese horno Por ahora Vamos a tirarle un acompañamiento A ese caballero A ver quién nos tira Un golem Tiro el domino Para tratar de Ayudar un poquito Eso Flechitas Eso que no explote en torre Daño en área con esto Y nos va a tirar torre Bien jugado Bien jugado Y no hay más que decir Vamos a defender Todo Porque si no Vamos a estar Fastidiando Y Pude haber ido Por la torre del rey Viendo lo que ha gastado Un poco tonto Por mi parte Pero yo creo que esto puede ser Torre A pesar de la valquiria No llega a ser torre Pero por Por poquito Creo yo Vamos a tirar esto Tal que aquí Que puede estar bastante bien Ese mago le mata Y podemos acompañar esto Por aquí Ese mago tira torre Y no tiene mucho Mucho para hacer No tiene muchísimo Para hacer Tiramos esto Tiramos esto Otro Zap Victoria 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 Vamos allá Tres victorias Que nos faltan A ver si las logramos Rapiditamente Y a ver Vamos a splitear Esto Los dragones esqueleto Y vamos por la izquierda Ya que ha tirado mosquitera Vamos a ir Con una bolita de fuego Me arruina eso Y eso Porque la bolita de nieve Ha sido muy buena Uff No mola nada No mola nada No mola nada Es una gasbuja Tengo que dejar que Y ese daño Hemos defendido Con bastante elixir Pero yo creo que está Bastante bien defendido Dentro de lo que podía haber sido Ese Cazador Se va a distraer No me termina de matar Y no me termina Haciendo El mago puede ser muy bueno Y efectivamente Eso es muy malo Yo lo tiré Por precaución Van a salir Ahora Dos bichillos Pero la choza Puede morir Un poco chocero El tío Nos puede hacer mucho daño Pero vamos a tratar De impedírselo Lo más bien posible Con las chozas Tenemos daño A larga distancia Así que tenemos que Tratar de aprovecharlo Ese mini peca Es muy bueno La bolita de mago también Pero yo creo que Con esto Y protegiendo esto Vamos a tirar también Un venenito Por lo que pasará Y esa Cubandera guerrera Va a sobrevivir Sobrevive Pero no a las bolitas de fuego Está bastante bien Un zap ahora Tiene un zap esperado Por eso también Los guardias Y me ganan daño Me ganan daño Vamos a tirarle Nosotras las flechitas Igual nos espera Alguna sorpresita Inesperada Que todavía no nos ha desvelado Igual no ha tenido ocasión De desvelarnos Un zap esperas Yo creo que no ha tirado Las 18 cartas No ha gastado Las 18 cartas Vamos a tirar el tronco Yo creo que esto Más esto Más esto Más esto Puede ser Definitorio Tira ahí Eso bastante mal Pero hacemos algo de daño Tiene valquiria Bastante buena Tenemos que ir Defendiendo Tenemos que ir tirando Para dar la defensa Vamos a tirar unos esbirros Para entretener Para matar ahí Bien Bueno No es lo deseado Vamos a ir tirando En defensa Esto Con esto Y esto Mucha defensa Pero es que no quiero Que me toque el El querido Montapuerto Nada Ese minero Puedo caer rápido Si no tiras Tengo que tirar La torre Así que Vamos a ir dañando Poco a poco Aquí listo Bien jugado Por su parte Pero poder jugar Yo también Así de bien Y asumir Que Tenemos Manito Va a guardarse La choza Voy a tirar Mi mago Vamos a tratar De tirarle Con venenos Hasta que Tengo Un esto No sé No sé Si me llegó Un zap Vamos a esperar Y si que me llegó Un zap ¿No? En venta Mira un zap Y lo vamos a Por tu bocha Bueno 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 Estaba ahí Y la partida Yo creo que Tuvimos suerte También matando Rápido Ese Ese querido Chispitas Al principio Y nos ha dado Un poquito Ahí la partida No puede ser Esto no puede ser Vamos a hacer Un pequeño cambio En el mazo Voy a meter El barril De esqueletos Donde lo tengo Barril de esqueletos Vamos a usarlo Y No me está convenciendo La actuación De la lanzafogos Me la juego a atacar Para empezar No vamos a tirar Princesita Primero Que perro del infierno Me cago en Ross Y tendrá tornado También Un hijo de perro No me jodas Hombre Vale A tomar vientos Que hijo Hijo de su madre He obligado a gastar Bastante elixir Para defenderme También es cierto Que la ha defendido Fácil Y me va a matar No Me va a matar El mago Por ahí Que me intentaré Matar al mago Vamos a defender A ese mago El mago Puede hacer mucho daño Si tiene el ejercito De esqueletos O algo así Es que no tengo No tengo nada Para frenar Esa Esa incursión Que hasta tiene Joder El verdugo De marras Y no nos llevamos Torre Por el pelo De un culo Vale Mega caballero Tengo que tirar La torre Todavía No estoy aquí Pondolos de guay Vamos a tirar Vamos a tirar La torre Con el pat Dejamos Vete de llavis Joder Que suerte Macho Me tienes que tirar El puto tronco Con unas bolitas He perdido Me tira Una En el centro Y he perdido Vale Vale Y vamos a por La última victoria Antes de Piciarla Vamos Vamos a llevarnos No sé cuántos Vamos a ver Voy a esperar A que tire él Porque presenta algo Muy malo Si ataco yo Me la juego 30 segundos Sin tirar nada Vamos a ver Vamos a ver Vamos a que no nos tireta la torre, al menos defender eso un poquito. Vamos a tratar de defender lo máximo posible, eso de ahí que se quede ahí, a ver, ese otro no nos debería preocupar, no llega a nivel 9, ay mierda, ese tiraba destiempo. Vamos a tirarles un zapito, un venenito y volamos la partida. En daños tiene esto, tiene lo otro, tiene aquello, tiene clona chono, claro me paso yo la clona chono por el punto del cipote. Tenemos aquí esto, tenemos mago, tenemos esto, muchas cosas tenemos para defender eso, un poco de un área que me fastidien los guardias, no me fastidien nada más, tipiño, 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 tipiño. Vale, nos quedamos en la última tira. Tenemos un caballi 3, pero bueno, 42 minutos de vídeo, no sé si los recortaré, pero bueno, espero que hayáis podido ver el vídeo bien, espero que se me escuche decentemente. Nada, empieza el maratón del Isir, lo siento por no poder hacerlo en directo con vosotros, pero es que me he venido a la playa y mañana no iba a poder, así que pues nada, os lo dejo por aquí, espero que hayáis disfrutado, que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo, directo, lo que sea. Gracias.